Hoy podemos compartir buenas noticias y quiero hablar de la siguiente buena noticia. Esto tiene que ver con el proyecto impulsado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y Microsoft, con el apoyo de la Presidencia de la República y la participación estratégica del Instituto Nacional de Aprendizaje. Con el objeto de fortalecer y desarrollar la competitividad de al menos 10.000 PYMES, mediante la adopción de tecnología NACE, PYME Accede. Tendrán acceso a servicios tecnológicos en la nube a muy bajo costo, contando con el acompañamiento técnico del Instituto Nacional de Aprendizaje, totalmente gratuito, aumentando significativamente su competitividad y contribuyendo a reducir la brecha digital. Esto ha sido prioridad de la señora Presidenta de la República y de este Gobierno. En su primera fase, ofrece herramientas tecnológicas en la nube, que permiten acceder a servicios de oficina informática desde un dispositivo personal. También estarán disponibles módulos de capacitación para las PYMES, que incluyen fundamentos de la nube impartidas por el INA. Las empresas también obtienen beneficios tributarios de financiamiento, desarrollo empresarial y acceso a mercados e innovación tecnológica, promovidos por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Este proyecto se desarrolla dentro del marco de la política pública de una estrategia, como es el Plan Impulsemos Costa Rica. Esto nos permite darle visibilidad a todos los beneficios que la Ley 8.262 le brinda a este amplio sector de nuestra sociedad y economía. Con ello, se espera que las PYMES puedan acelerar su proceso de desarrollo y mejorar su competitividad en los mercados nacionales e internacionales. Y aquí quiero felicitar a la señora Ministra, doña Maya Antillón, Ministra de Industria, Economía y Comercio, por el trabajo que viene desarrollando. Al respecto, debemos destacar que mediante esta ley se responsabilizó al MEI como el ente rector de la micro, pequeña y mediana empresa, debiendo promover políticas de apoyo para el sector, así como la creación y articulación de un sistema estratégico que impulsa el desarrollo productivo, económico y social de nuestro país. Las empresas participantes lograrán alcanzar mayor competitividad, simplificación de trámites, disminución de costos en materias tecnológicas aplicadas al desarrollo de negocio, mayor orden y mayor eficiencia en sus actividades. En esa gestión administrativa y de oportunidades. Además, es oportuno resaltar la labor del INA que mediante la inclusión de nuevos módulos de capacitación para los interesados dominen principios básicos en esta materia, como por ejemplo, qué es la nube y cómo sacarle el mayor provecho. Además, programas ya existentes que esta institución viene dando. Y así los empresarios cuenten con una nutrida oferta de formación para su profesionalización y que puedan hacerle frente a un mundo competitivo como el de hoy. El sector de la micro, pequeñas y medianas empresas, diputados, es muy significativo. Representa el 98% del parque empresarial de este país. El 64.6% son microempresas, compuestas mayoritariamente entre uno y tres trabajadores. El 57% del total de las PYMES se ubica en el área de servicios. En términos generales, las PYMES enfrentan desafíos en materia de acceso a tecnología, capacidad empresarial y endeudamiento. Por esto, este recurso, esta herramienta, es fundamental para este sector. Una buena noticia más, compañeros y compañeras, en la búsqueda permanente por la construcción de un país mucho más inclusivo, solidario y equitativo. Gracias, señora Presidenta.